Es tristísima la historia porque tiene que ver con la última Champions que sale campeón. Yo fui a presentar unos botines de Adidas y aproveché y lo pegué con las vacaciones. Y justo esto era el partido de la Champions, entonces me invito a verlo. Voy a verlo, festejo, sale campeón, le ganan a Juventus, listo, vamos. Estamos en un festejo muy chiquito, no el grande. El grande nos va muy chiquito, éramos la familia de él y dos personas más, cuatro personas más. Y estaban, Neymar, Rakitic, estaban todos ahí, viste, festejando. Y en un momento yo, la verdad que es muy raro que pegue una foto con alguien. Pero digo, boludo, digo a mi mujer de amor, el uno, este es el uno, ya es con un amigo, ya está. Pero está el dos ahí, está el dos. Y este es el equipo de la historia del fútbol, el primero, el primero. Perdón, el dos sería Neymar o Iniesta. Para mí es Iniesta. Iniesta, bien. Ah, bueno, acá hay un título también. Yo me la juego. Futbolístico. Para mí es algo... Iniesta, bien. No sé si coincidís. No, no, te banco de sumar. Pero aparte, porque claro, Neymar está, obviamente, que es un groso, pero está como empezando. Y en esta, como está, viste, que son otra... Sí. Y necesitas quien haga jugar a esos jugadores también, ¿no? Sí. Y digo, loco, este es el dos. Y lo veía, viste. Y entonces en un momento digo, bueno, vamos a ver cómo se presentará la noche. Con esa pinta de empleado bancario. No sabes lo que es. Este triste, ¿no? Mirá, mirá. Porque es esa cosa que tiene el physique du role, que en un visto físico, este tipo juega bien al fútbol. No te estoy jodiendo, ¿eh? Mi 1'83, paradito así. Sí, te llevaba por acá. Acá. Así, acá está. Yo soy Iniesta, ¿verdad? Yo tenía un shortcito así. Y él estaba todavía vestido de jugador de fútbol, como que le habían dicho, yo no te, vos no te podés cambiar, ¿eh? Sabíste, cambió, pero te quedás igual. Está bien, bueno, me voy a salir a la calcio. Una locura. Sí. Una remerita, pero el mismo short. Y yo, todo. ¿Botines ataditos o desataditos? Casi, la media bajita. Dije, no lo bañaron, nada. ¿Viste? Un bebote. No lo bañaron. Un bebote. No transpira. No transpira. Y yo está. Entonces le digo, estamos saliendo, mal yo, mal yo, cuatro Shintonic, charla de por medio, con Leo. Y le digo, ají. Ya eras parte del plantel, vos. Una locura. Bueno, sacame la foto cuando estamos yendo. Bueno, por noche, sí. Sacame la foto con el ojo y venía esta. Sacame la foto, sí. Me acerco. Todo mal. Todo mal. Me acerco de listo. Voy a hacer, acercame como corresponde, como a mí me gustaría que se acerque la gente. Buenas noches, perdón. Arranqué bien. Yo soy amigo de Leo, dije listo. Mi amigo se lo recibo de otra manera. Son seis de la mañana. Para pedir una foto hay que tener ganas. El pibio seguro estaría puesto campeón. Todo le digo, me gustaría. Él está ahí. Perdón, me paro de vuelta. Es parado, perdón. El cámara me odia. Yo está con Iniesta. Yo está con Iniesta. Yo está con Iniesta. Yo está con Iniesta. Iniesta está. Primero está sentado. No sé si me sale la postura. Está sentado. Está sentado. Iniesta. Yo vengo, me voy acercando a la mesa. Yo creo que Iniesta es veja, para algo es actor. Vamos. Vamos, ahí está. Iniesta. Está Iniesta acá. Entonces yo me acerco. Jimena está acá. Llega, que hinchas huevos ya. Es un segundito nada más. Yo me voy a acercar. Me quiero hacer una foto con vos. Soy amigo de Leo. ¿Puede ser? Y ella seis de la mañana. Ganó a Chambio en todo derecho. ¿Quién es este hinchapelota? Tal cual. Me mira así, pero bien. Accede. Genio. Hago así. Con permiso. Te morís. Te quitás al piso. Tirás. Digo, con permiso. Con permiso. ¡Prum! Coca-lice acá. Así, ¿eh? Entera. Entera. A él, ¿eh? Así. Cae, cae. Y acá. Acá, entera. Así. Pero no era una coca. Parecía que una coquita era un balde. Era un ferrer. Era un ferrer. Y haces así. Y haces esto. Pues la puta madre. No. Y me mira así. Y yo dije. Llego. Te tenés que ir, boludo. Ahora. Te tenés que ir. O sea, no podés hablar más. Mi mujer está ahí. Mi mujer se mueve. Jimena se... Pasé acá. Y yo le digo. Uy, perdón. Disculpame. Lo quiero tratar. Me dice como no sé qué. Se para. Y me dice. Ah, le sacala. Se para. Foto. Y me ves a mí que estoy así. Muy cagado. Y él encima un fenómeno. Y tira sonrisa. ¿Le contaste? Le miró que me miró como diciendo. Pida, nada. ¿Le diste pena? ¿Le diste pena? ¿Le contaste a Leo? Nunca se lo conté. No, no. Se está enterando ahora. Muy bueno. Se está enterando ahora. No, pero aparte. ¡Vergüenza! Una vergüenza. Aparte yo me imaginaba. No, yo le voy a...